Muy buenas, en el capítulo anterior, B.J. logra llegar hasta Wesley, pero Jaeger lo mata y atrapa a nuestro protagonista. Después de escapar, Blazkowicz debe huir del castillo en el capítulo 4 de Kolfstein de All Blood. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 4. Huida. Vale, la única forma de salir es por arriba. Estaba solo. Qué raro, no hay nadie por aquí. Vale, dos señales más detectadas. Uh, qué grande es esto, ¿eh? Ah, ya se lo estoy, en el otro lado del teleférico. Escapa en un teleférico. Tengo que abrir las puertas principales. Debe de haber una sala de control en alguna parte. Luego puedo coger uno de esos teleféricos y escapar. ¡Vamos! 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 Vale, yo quería ver una cosa. A ver. Por aquí. Ah, por aquí. ¿A dónde lleva esto? ¿A dónde lleva esto? ¡Vamos! 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 Vale, lo primero, matar a los dos. ¡Ay! Mientras no los mate, van a seguir saliendo. ¡Ahí está! ¡Vamos! Una mena. Ah, otro de estos no vale, pero por lo menos tengo, puedo defenderme. A ver, ¿dónde está el otro? A 22 metros. Se aleja. ¿Qué más sitio me he metido? Pueden venir por los dos lados. ¿Dónde está? Nada, ¿dónde está más lejos el otro? Por aquí, por aquí, tiene que estar cerca. Aquí se va corriendo, ¿eh? Este es. Vale, venga. Ahora, ya no vienen más. Ahora mataré a los que están ya aquí. Y en teoría eso, con eso terminaría todo la gente que está por aquí. Vale, pero hay un gigante. Ese. Servirá lo mismo que con el otro. Habrá que usar granada. ¿Dónde estás? No. No tanto. ¿Ve? ¿No tanto? ¿Te gusta? matado se vuelven a levantar los jodidos ahora sí creía que lo había matado bueno pues ya sé para la siguiente y hace y mira cómo se ha quedado vale como entro ahí ya veré desde el otro lado pues habrá que entrar desde arriba por la ventana no sé no sé yo podría entrar perfectamente podría entrar por la ventana si quisiera por aquí ah 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 ¡Suscríbete! 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 No tengo que ir arriba. 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 No, 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 no. Vale, no, 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 no. Vale, parece que no hay nadie más Claro, es que si hubiera venido corriendo Y me hubiera venido aquí Yo creo que hubiera sido mucho más fácil Pero entonces Qué gracia tiene el juego Escapa Wesley ha muerto, solo quedo yo Debo encontrar una salida y llegar al pueblo Kessler debería estar en la taberna Parece que sabe algo Necesito su ayuda para hallar La forma de robarle a Helga Esa carpeta de documentos Atención, un prisionero ha escapado del castillo Que todos los guardias A ver Que todos los guardias estén alerta Bueno, es que si no han visto ya el teleférico saliendo Ya es tarde Hay otro teleférico ahí ¿Y ahora qué? No podemos pasar Vale, quizás sea más fácil Ahora Con el francotirador Ay, claro No tiene No tiene la mirilla O sí ¿Qué es eso que tiene ahí? ¿Y cómo se activa? No sé cómo se hace Me están tirando granadas No sé cómo se activa ¿Cómo se mueve? Es que se mueve todo Y es difícil apuntar así Tengo que hacer salir Vale, no queda ninguno Así queda este Ya Vale, creo que hay que salir por ahí Me mató Vale, pero más o menos le tengo pillado el tranquillo Creo que lo que va a intentar es saltar al siguiente teleférico Porque no queda otra Y activarlo, supongo Está parado Tengo que volver a ponerlo en marcha No No ¡Suscríbete! ¡Ah! Tenía que haberle dado antes de que lanzara la granada Vale Vale, francotirador fuera Que se fuera también Aquí hay otro También fuera Señal detectada Bueno, pero Si ellos ya saben dónde estoy No entiendo lo de señal detectada ¿Qué va a hacer? ¿Llamar a quién? Si ya saben que estoy aquí Oh no, no puede ser ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a su posición! ¡Combado! ¡Suscríbete! ¡No te se preocupes! ¡No te nos salen! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, voy a probar un francotirador ¿Qué es? ¿Un avión? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo Hay que salir Vale, tengo que salir, pero ¿y ahora? Y me van a matar Vale, voy a salir de aquí ¿Pero por dónde? ¿Por ahí? No Ah, por ahí, por ahí hay algo Ahí Infiltración en el teleférico Las cabinas de teleférico son la única forma de entrar en el castillo Wolfenstein Lo que dificulta extremadamente el asalto al castillo a las fuerzas hostiles Nuevo objetivo, salir de las cuevas ¿Qué es este lugar? ¿Qué hacen los nazis en estas cuevas? Tengo que encontrar una salida y llegar al pueblo ¿Han bloqueado la vez? Ventaja vampiro Que es Muertes con derribos en sigilo Desbloquea la habilidad para recibir salud por realizar derribos Se añaden puntos de salud hasta el máximo nivel de salud Ah, vale, no está mal O sea, cada vez que haga un derribo con sigilo Tengo más vida O sea, me A ver A ver si puedo hacerlo con este O se da la vuelta A ver, tengo 60 Si hago esto Tengo 80 Vale, me dan 20 puntos de sigilo De vida Por cada muerte con sigilo Vale Vale Vale, me acabo de cargar uno de los comandantes de arriba Sin que nadie se diera cuenta Con el silenciador Y el otro El otro ¿Dónde puede estar? ¿Ahí? No ¿Dónde puede estar? ¿Pasado? 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 vale 20 puntos más ya tengo 100 ya tengo eso está bien me gusta esa ventaja vale y el otro está por aquí cerca 6 metros tiene que estar aquí listo vale ya como nadie puede dar la alarma el mapa oye como voy de cascos porque cabezas reventadas con el tubo no tengo ninguna eso significa que tengo que directamente golpearles mata tres enemigos con una granada y vale giro rápido muertes de cobertura muertes con la ametralladora pesada muertes con dos armas hay me quedan nueve cascos para desbloquear la habilidad de sobrecargar el blindaje que tampoco que sea muy interesante que digamos vale me marca aquí y aquí porque me marca esos dos lugares me gusta y 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 no sé por qué me marca aquí tengo que destruir esto no o aquí o abajo a lo mejor no no tampoco no sé que me marca ahí no 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 hay que ser aquí romper algo porque el mapa sigue por aquí y tengo que llegar a esta zona y la única manera es por aquí o hay que saltar o hay que hacer algo ahí Aquí hay que destruir Aquí hay que destruir Aquí hay que llegar hasta ahí arriba ¿Cómo? Ah, vale, vale Si se puede trepar por ahí Vale, y entonces el otro Es lo mismo Aquí no veo nada Ahí no veo nada En este sí hay una pared Ahí no veo nada Ahí no veo nada Ahí no veo nada ¡Vamos! Vale, es el mismo Es el mismo que llega hasta aquí abajo Vale, su compañero está ahí muerto, pero le da igual A ver, eso de golpear en la cabeza A ver No Va a ser que haya que hacerlo después No, después no vale Y hay otro Me ha visto Por un momento Ahí arriba hay uno de los De los que llevan la escopeta Genial Jawohl, Comandant, levanten el Fascinating Ah, ahí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde está el oficial? 20 metros por aquí... ¡Oh, no puede ser! ¡Venga, desconectala! Vale, ¿y este de aquí dónde está? Ametralladora... ¡Ahora... 1946! Puede recargarse volviéndolo a poner en la torreta, si eso ya lo sabía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Mate a la Oficial! Y no me di cuenta Desafío Cuevas Desafío Cuevas Ah, puedo subir por ahí ¿Y entrar por aquí? Supongo que este será el camino principal Pero quiero ver lo que hay por ahí arriba Zona secreta Hay oro y oro Y ya está Localiza la taberna del pueblo Al fin fuera de las cuevas Tengo que alcanzar el otro lado del puente Entrar en el pueblo Y llegar a la taberna donde debería estar Kessler Kessler ¡Suscríbete! 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 Vale, el francotirador a lo mejor me sirve de algo ¡Suscríbete! y Me está lanzando eso ¿Dónde estás? En uno de esos voladores Ahí estás Era uno de los bichos voladores Pero no sabía dónde estaba Vale, esto era para el drone Que justo me viene ahí Oye, qué bien le viene a este El francotirador, ¿eh? Y un disparo lo mató El francotirador, ¿eh? El francotirador, ¿eh? El francotirador, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que ya he recogido Me faltaban nueve cascos Y yo creo que he recogido más de nueve Desde que lo leí Faltan tres en teoría Cerró la puerta, vale Y yo que estaba guardando lo que había dentro Por si acaso Pues no Ahí hay un vehículo, eh ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo que me ha costado, ¿eh? A ver, este, este... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡No! ¡No, no, no! Este bicho no, otra vez... ¿Qué hago con este ahora? Se va, corre, corre, muere, muere, está muerto, uff, qué raro lo que hace, en cuanto me escondo, se va. Y el tema ha sido rápido, hay que haber una manera de esconderse o algo. Se destruyó, ¿no?, ni siquiera lo vi. O se fue. No, eso no. Vale, voy a probar así. No. 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 vale más falta la mina telescópica en esto ya al final el perro gigante ese no sé si se fue yo creo que se fue porque si no habría trozos del perro por aquí no e un 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 ¡Suscríbete! Vale, ¿y ahora por dónde? Por la escalera. ¡Suscríbete! ¡Atención, ciudadanos de Padelborn! Se ha declarado el toque de queda. Un presionero muy peligroso anda suelto. Es muy peligroso andar por las calles de noche. No abra la puerta a nadie y manténgase alejado de las ventanas Informen a las autoridades de cualquier actividad Tiene un par de monedas, sí, ahora te voy a dar yo Ahí está el mapa del pueblo Y para que te lo gastes en bebida, ¿no? La taberna, ahí es donde tengo que ir Los narcisos cantan a la luz de la luna Le llevaré hasta Ger Kessler Venga, vamos para allá Extraño nombre para un adulto Annette Krauss se crió en una familia judía de clase media del sur de Alemania Su madre murió cuando ella era pequeña y su padre nunca volvió a casarse Cuando los nazis se hicieron con el poder, logró esconderse junto a su padre en las montañas hasta que los descubrieron Y los metieron en un tren rumbo a un campo de concentración de Bolzano Sin embargo, unos guerrilleros de la resistencia italiana atacaron el tren en el que viajaban En algún punto de los Alpes italianos Y rescataron a Annette Su padre no tuvo tanta suerte Hay quien me llama, BJ Eso me gusta más Tiene cara de BJ Gracias, supongo Almacén de la taberna Almacén donde Kessler guarda bebidas, queso, carne y productos variados de la taberna A ver, ¿hay algo por arriba? Oh, otra, no, no voy a hacer otra Otra fase de A ver, no Otra fase del Wolfstein original Las damas primero Annette, ¿quién es? Es BJ, sabía la contraseña William J. Blaskovitz, ejército americano Taberna Durante décadas la gente de Padelborg Ha venido a la taberna local a comer, beber y relacionarse El actual propietario Es un periodista llamado Kessler Que llegó a Berlín hace cuatro años Sí, reconozco su voz Y su amigo El agente uno ha muerto ¿Muerto? Annette, ya mía Baja y escóndete en la cueva Vale Se ha liado la cosa aquí Me están buscando, está claro Abre la trampilla del sótano Tengo que abrirle a Kessler la trampilla del sótano Para que pueda atender la herida de alguien ¿Y dónde está la trampilla del sótano? Tenemos... Ah, ahí Ocúpese de los nazis, Blaskovitz Mátelos a todos Están en la taberna Tiren las puertas abajo Cierre la puerta No abra hasta que le diga que es seguro Cierre la puerta Cierre la puerta Cierre la puerta ¡Ah, este! ¡No te pones! ¡Cuántos malditos nazis hay en este mundo! ¡No te pones! 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 ¡Gracias! ¡Demasiado! ¡Ya está! ¡Ya está! de abrir el sótano lo antes misión 2 2 2 2 2 2 2 2 e Ya está. Vale. Todos los nazis muertos. Pueden... ¡Americano! No he dicho nada. Vale, no tengo dónde esconderme. Puedo subir... Ah, no, esto está cerrado. Mierda. No tengo dónde esconderme. Ah, no, ahora no. Ah, se puso a hacer eso. Qué rabia me da. Podría haberlo rematado. Pero se puso a cambiar de... A recargar ahí en medio. ¡Qué maldita! ¿Qué hace? Engánchalo. ¿Por qué no lo engancha? No lo entiendo. ¡No! Sale el botón para rematarlo, pero no lo hace. Vale. Todos los nazis muertos. Pueden... ¡Americano! No he dicho nada. ¡Has matado a mi perra! ¡Has matado a mi perra! ¡Viva, mayas, no vale! ¡Viva, mayas! ¡Viva, mayas! Ahora. Vale, o sea, la idea es ir desarmándolo poco a poco, ¿no? ¡Vamos! No hace falta ir tan a lo bestia, realmente. O sea, con darle arriba, ¿y ahora qué? No sé dónde tengo que darle. Hay que darle ahí. ¡Vamos! 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 ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hala! Uy, va a explotar, va a explotar, va a explotar. ¿Se entra bien, Blaskovich? Estoy bien. Siento mucho lo de su amigo. Gracias. ¿Cómo se llamaba? ¡Juezy! ¿Y qué hay de la chica? Viene con nosotros. ¿Pero cuál es su historia? De nada. Familia desaparecida, soy lo único que tiene. Armadura hidráulica de Rudy Jaeger. Es un prototipo militar inicial de una avanzada armadura hidráulica con capacidad ofensiva diseñada por Calavera. Exhibe dos ametralladoras Gatling que disparan cartuchos de tungsteno de 14 milímetros a una cadencia de fuego de 10.000 balas por minuto. ¿Y dónde meten las balas? ¿Y dónde meten las balas? De arriba y después hay que ir desmontándolos. Una vez que pillas eso, es fácil. Cueva secreta. Una cueva secreta bajo el pueblo de Padelborn, utilizada por Kessler para pasar mercancía de contrabando para la resistencia. Coyeto, alzaos estudiantes de Alemania. Camaradas estudiantes de Alemania, nuestra gran nación se ha visto secuestrada por matones contrarios al espíritu librepensador de los estudiantes alemanes. El sistema educativo está siendo corrompido desde dentro por la élite moral, que el partido ha nombrado como líderes estudiantiles o políticos. Es toda una desgracia, y cuando llegue el momento de levantarse y hablar en contra, el silencio es ensortecedor. ¿Será caso de que el pueblo alemán no se merece más de lo que tiene? Alemania ya ha estado en la garra de muchos tiranos antes. Pero esta vez hemos soltado colectivamente a la boca de lo más monstruoso. Sé con seguridad que muchos de vosotros estáis de acuerdo con este sentimiento, y sé con seguridad que muchos de vosotros tenéis miedo a alzar la voz. Pero no os engañéis. Si no lo hacéis, tarde o temprano irán a por vosotros, irán a por la juventud alemana. Cuando llegue el momento, Hitler enviará a nuestros hermanos a la guerra, y dejará que se derrame su sangre en tierra extranjera. Y nosotros no podemos hacer nada. ¿Dejaremos que este partido de fascistas nos aboque a una catástrofe segura? ¿O cambiaremos el rumbo de esta nación hacia un futuro libre de tiranía? La elección está en vuestras manos. Jóvenes alemanes, alzaos. Defended el nombre de nuestra nación. No dejéis que caiga en la infamia. Levantaos contra los fascistas del régimen por una Europa nueva y libre. Libre de los agobiantes grilletes de la educación ideológica de Adolf Hitler. Por una Europa en la que todos podamos vivir como iguales. Alzaos ahora. Porque pronto puede que ya sea tarde. Sophie Kessler, estudiante de filosofía, Universidad de Berlín. Ah, pues esta ha sido Sophie la que ha escrito todo esto. Uy, hay más de esto. Artículo 3. Tres anarquistas ahorcados por traición. Berlín, 4 de abril de 1940. Uy, está lejos, estamos en el 46 ya. Tres anarquistas, una mujer y dos hombres, todos ellos identificados como estudiantes y miembros de un grupo terrorista local, fueron ejecutados ayer en la horca. Todos ellos habían sido condenados a muerte por alta traición tras haber distribuido peligrosos folletos de propaganda anarquista contra el Führer en plazas públicas de Berlín. Se están difundiendo ideas perniciosas entre ciertas camarillas de la comunidad estudiantil que suponen un peligro para nuestra nación y para los hombres que arriesgan sus vidas por nosotros en el frente todos los días, dijo el fiscal Ernst Dietrich al dirigirse a la multitud reunida para presenciar la ejecución. Hay que responder a esta clase de comportamiento con el más duro y rápido de los castigos. Noto de Kessler, no debo olvidar nunca lo que dijiste Sophie. Cuestiona la autoridad, lucha por los derechos del prójimo y de todos los seres humanos, lucha por la igualdad, sé bueno. Y por eso te mataron. Quiero terminar lo que empezaste amor mío, algún día tendré la sensación de que Annette esté a salvo. Puede que no. Me dice que quiere dar con su amiga de Wolfburg. En algún momento la tendré que dejar volar. Receta médica. Para la depresión. Para Kessler. Fotos, cartas, lo que queda de su familia. Debería llevármelo. Vale, pues se lo ha llevado. Y que Kessler, terminado. Deberíamos estar en marcha. Venga, nos vamos. Mis cosas. Tome. Gracias. Entonces, ¿a dónde vamos, Kessler? A Wolfburg. Helga estará allí, con la carpeta de documentos. ¿Qué hay en Wolfburg? Muerte, agente Blaskovic. Muerte.